No contesta, no contesta güey, banda estamos grabando esto porque la vez pasada fuiste tu edad, la vez pasada le aplanaron todo el sombrero y ahorita ya tenemos aquí desde las 7, ya son las 7.23 y no contesta, no contesta güey, pero estaba atrás de nosotros, a ver pero ve pregúntale a los agentes, a ver ve pregúntales, ahí está, ahorita vas güey, le pregunto, si ahorita vas. No, ahorita que vaya el güey, ahorita de tanto pelado como queda, pero ni siquiera se mira ahí, mira, pero venía adelante de nosotros, es que venía adelante y después ahí que estaba haciendo y se fue para atrás de nosotros, y ahí ya no lo miré para donde se fue, es que yo vi que lo paró uno de la seguridad del TSA, lo echaron para atrás otra vez, como peluche la otra vez que le hicieron, no pero a ti era el nombre, el nombre estaba al revés nomás, no, no contesta, para México mejor, ¿dónde lo buscamos? No, pues son de los bichos en las cárceles, pues sí. Pero, pero qué, como tú, ¿qué trae este gacho? ¿Quién sabe, mijo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué traían ahí en la mochila? Pues si lo regresaron, regresaron por la mochila, porque cuando pasamos el pasaporte ahí sí pasó, pero ya acá en la mochila fue donde ya nos lo vimos. Yo pensé que iba a estar aquí sentado, a ver, a ver, a ver, a ver si contesta. Aquí estamos esperándote sentados, aquí en las 18. En las 18, no, ya pasé para la mano izquierda, ¿no están por acá? Mana izquierda no, aquí estamos en las 18. No, no me dejan pasar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Me acomodó la maleta como tres veces, ahí ya me puedo no quitarle a regresar. Mira, acá en la esquina, 6J. ¿Dale para acá? 6J. Dale para acá. Dale para tu derecha. Ahorita ahí viene. Pero, ¿por qué se la estamos revisando tanto? No lo sabe. Dilele ahí viene. ¿Qué, mijo? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué vienes así? No, no me dejaron pasar, me abrieron la maleta. ¿Y esa peluca? ¿Eh? No, 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 no. No, ya, ya, se me hace que ya no voy a viajar en avión, mira. ¿Qué te decían? No, me pusieron la maleta, ahí en el escáner, como tú tres veces. ¿Por qué hasta los calcetines te quitaron? Todo, mira. ¿Qué te dijeron? Es que era, ¿qué trae, ma? ¿Qué? ¿Qué trae? Y le dije, no, pues no traigo nada, dije, nada más traigo, pues el, 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 el chantal, la peluca. Yo, ¿qué se queda? La peluca que no me dejaban pasar. No, ya, ya me quiere regresar. No, vayas. No, nosotros estábamos bien asustados, viejo, viejo, viejo. ¿Ustedes no le dijeron nada? Nada, nada, nomás, nomás ponemos ahí el pasaporte y le damos a chequear. No, pásenle, nos tardamos cinco minutos ahí. No, me dijeron que qué traigo, qué declarar. Dije, no, pues nada, nada más traigo ropa. Ni dinero, la cartera. Ni dinero. Y dijeron, no, traes algo ahí en la maleta. Ya íbamos a mandar al güero, viejo. Y dijimos, no, ahorita vas, ahorita vas. No, ¿sabes qué fue? Yo creo que fue la pasta de dientes. ¿Ya ves que dicen que no permiten líquidos? No, me la quitaron. ¿Nos traemos? No, fueron los micrófonos, mira. ¿Pero ya luego qué te dijeron nomás? No, pues sacaba la maleta y luego la volvían a meter. ¿Fue atrás? Ya mejor meter. Por eso, pues sí, la maleta. ¿Pero qué tiene que ver la maleta con los calcetines y los zapatos? Pues no sé. ¿Qué dijeron, quítate todo? Sí, luego me pusieron una máquina, me pusieron así. Sí. Me pusieron una máquina aquí así. Y dijeron que si había... No, no, no. No, no, no. A ver si no querés nada. No, me mandas hasta amarillo, mijo. No, ya sea que me mandaban para médicos. Dije, para San Siro, mijo. No, ya. Estabamos a buscar a ver si los tenían allá, rinconados. Vamos a comer algo para los zapatos porque así ya...